Reconócelo, hombre. Llevas 10 minutos hablándole de tu nuevo Citroën AX Top 10. Le has repetido más de 10 veces que te encanta su potencia. Ha reconocido que su equipamiento se merece un 10. Hasta su precio le parece genial. ¿Qué tal si ahora os dedicáis a disfrutarlo? Citroën AX Top 10 desde 970.000 pesetas. 10 veces genial. ¡Gracias!